A ver La verdad es que no quiero que te cante con nosotros, ¿sabes? Es como el que me sostiene El que me levanta El que me da mal Me nace con un ciudad Es como el que me sostiene El que me levanta El que me da mal Me nace con un ciudad El que me da El que me levanta El que me levanta El que me da mal Me nace con un ciudad El que me da mal 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 Nunca pierdes el control 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 Nunca pierdes el control